Bueno amigos, que onda, que tal, como estáis, por fin, me lo habéis pedido mucho, primer mod de Resident Evil 4 Remake en el canal, el primer mod del remake, y es que como dije no había muchos mods de dificultad, o prácticamente no había ninguno, de dificultad buena digamos, de que sea entretenido, que sea divertido, y justo esa semana, justo cuando subo ese vídeo hablando de los mods, aparece este mod Berserker. Que es del Resident Evil 4 Remake, y que voy a ir subiendo en el canal, un día un vídeo del remake, otro día subiré un mod del original, iré así, iré cada día uno. Una pequeña aclaración antes de empezar el mod, y es que las 3 o 4 primeras partes de este mod, lamentablemente, he tenido un problema con los drivers, porque estoy arreglando varios tipos de vídeos que quiero hacer, y no se escucha el sonido del juego, ¿vale? Disparos, explosiones... Entonces voy a poner un pequeño soundtrack del propio Resident Evil 4 Remake, de fondo, para que haya un poquito de ambientillo. Disculpe las molestias, pero estoy preparando unos cuantos vídeos de diferente tipo, de Resident Evil 4 y del remake, y pues he tenido ese pequeño fallo. De todas formas, voy a subir esta primera parte así, lo iba a volver a grabar, pero yo pienso que vosotros queréis siempre mi primera reacción, ¿vale? Entonces, esta primera parte va a ser tal cual, sin sonido del juego, pero con el soundtrack que le voy a meter yo, la banda sonora, y la segunda parte, para la segunda parte ya me decís si lo queréis así con mi primera reacción, o si por el contrario preferís que se escuche el sonido del juego, ¿vale? Lo que pasa es que ya lo habré jugado, o sea, he grabado unas cuantas partes. De resto, a ver si os gusta el mod, ya me lo vais diciendo en la cajita de comentarios, a mí me está gustando mucho, me está encantando, pero vuestra opinión también cuenta. A ver si os gusta, espero que os guste, ¿vale? Esta es la versión para PC, la mía, mi PC, a ver, tira, o sea, se ve más o menos, pero este año, quizás finales de este año tendré que cambiarlo para poder ofrecer mejor calidad. Pero, creo que, pues, lo he configurado y más o menos creo que va a funcionar bien. Y pues nada, amigos, me tenéis que ir diciendo al final del vídeo, por supuesto, si os gusta este tipo de mods del nuevo remake, si no os gusta, o qué. Pero, por el momento, esta serie la voy a subir, y pues cuando la terminemos veremos qué pasa, ¿vale? Una partida, no tengo desbloqueada la dificultad profesional, porque el Resident Evil 4 remake para PC no lo tenía, no tengo nada desbloqueado. Me lo he comprado otra vez con DLCs y todo. Pero, pues, nada, pues no importa, porque me han dicho que esta dificultad, que tiene sus propios nombres, que está bien. Así que me han dicho que está muy jodido el mod, que tiene cosas nuevas, enemigos locos... Vamos a ver, vamos a ver qué onda. Le he metido una skin a Leon. Voy a ir metiendo skins a los personajes. Porque hay algunos que me gustan mucho del remake, la verdad. Y vamos a ver qué tal funciona, espero que vaya bien el Yogo. Se ha aplicado la expansión. Bueno, por supuesto, las cinemáticas, como que las vamos a ir quitando, ¿no? ¿Qué aquí te ofrecemos? Por cierto, creo... 30 de septiembre del 98. ¿Va bien o qué? Sí, no se ha puesto en 4K, ¿no? Quiero ver qué vaya bien. Lagazo. Es que a veces se configura directamente en 4K. Y me jode vivo. Vale. Mod. Berserker. Como veis, le he puesto aquí... Una nueva ropita. Y bueno, yo creo que está bien. O sea, no es la mejor calidad del mundo. Pero pues está bien. Está bien. Si veo que alguna vez va un poco regulino, pues la cambiamos. Hay enemigos, empezamos con el arma. En el juego original no empezamos con el arma, ¿vale? Y aquí hay una vaca. Una vaquita. No sé por qué esta vaca no está al principio. Hay cosas nuevas. También me han dicho que rebusque mucho. Que rebusque en cada habitación. En cada lugar. En cada cosa. Que vaya mirando. Que hay cuervos. No sé si matarlos. ¿Se van? Primer enemigo. Que está aquí. Está aquí directamente. ¿Tengo cuchillo? Hostia, espérate. Los controles, tío. Los tengo un poco mal. Vamos a pasar mal. Tengo una ciegadora y todo. A tu puta casa. Ah, tengo el mod de la vida. No sé si os importe. Hay un mod que tengo ahí para ver qué vida tienen. Oh, no. O sea, hay un mod que calcula la vida que les quito y la que tienen ellos. Espero que no os importe. Si os importa lo quito y ya está. Es que me parece curioso. Mientras no se vea la vida desde su casa. Y pues mod berserken, amigos. Espero que os guste este nuevo tipo de mods. Este me han dicho que está muy bien. Hay otro que me han dicho que está muy bien. Que es el mod hell. Y si os gusta este tipo de mods. Pues subiremos el otro. Si os gusta. Si no, no. El problema de aquí. Y me vais a disculpar. Es que me han dicho que hay cositas por todos lados. Entonces. Como hay cositas por todos lados. Pues vamos a ir mirando. Y es lo malo que a veces me pega un pequeño lagacillo. Pero bueno. Hay otro guardado. Como estoy acostumbrado a jugar a un profesional. Opa. Este está mirándome. Y qué puto. ¡Órale, puto! Ahí se ve la barra. La barra de... Se ve la barra de vida. Pero no se ve... Cuchillo de cocina. No se ve hasta que... Ah, también tiene... Ostras, no me acordaba ya ni de esto. ¿Cómo se quitaba? Ahí está. Pero no se ve la vida hasta que tú no la atacas. Mira, Leon. Qué papucho. Por cierto. Tengo aquí una cosita que me gusta mucho. Bueno, da igual. Luego la enseño. Vale. Crucifijo. ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? W-870. Escopeta, ¿eh? Con dos balas, eso sí. No estoy muy familiarizado con la potencia de las armas. Bueno, con esta sí. Pero tampoco sé... Pero bueno, eso a partir de ahora va a cambiar, amigos. Vamos a darle más caña. Eso sí, no sé un carajo. No sé dónde está. Voy a ir con... Con mucho miedo. Incluso con la pinche escopeta. Porque no sé qué hay en cada sitio. Bueno, aquí supongo que no habrá nada, ¿no? Estoy escuchando algo. La cinemática es la cinemática. La cinemática no puede cambiar. Coño de tu madre. Las cinemáticas las quitamos porque tampoco valen para mucho. Esto no me gusta. Lo malo... Dios, qué peste. Todo esto es igual, vale. Que tampoco sé qué cambia y qué no. O sea, lo malo es que no sé qué cambia y qué no. Pero bueno. Tengo que ir despacito, con cuidado. Lo bueno es que hay autoguardados. Lo bueno. Y eso me va a ayudar por si muero mucho. Que es lo que pase. Estoy escuchando algo. Uh, ah, uh, ah. Me gusta jugar así los mods estos, de este tipo, con esta dificultad, porque te obligan a aprender 100% el juego. Lo mismo que pasó con el original. Bendito autoguardado. Bendito autoguardado. ¿Qué fue eso? Por ejemplo, aquí en vez de uno, puede que salgan dos. Me cago en su puta madre. No mames, güey. Vale, lagazo. Lagazo, lagazo, lagazo. ¿Qué hacemos con ese? Hay que matarlo, ¿no? Hostia, loco. Bueno. Ya empezamos. Bueno, voy a ver. Vale. Enemigos por aquí. Enemigos por allá. Menos mal que están en esta dificultad. Y si me quedo aquí. Mira, por ejemplo, este sitio nunca suelo entrar. Está cerrado esto, por supuesto. No manches. Te mato. Te mato. A tonto. Un poco tanto si querés. Madre mía, loco. Te andará mucha vida. Cagué. No le quite una mierda, loco. No le quite un carajo. Y lo peor... Empezamos, ¿eh? La primera en la frente. Ay, estunea. Tonto. ¿Le quita mucho? O mis pelotas. No mames, güey. No mames, pinche. Joda. Toma. No sé qué tanto. Más o menos. No me pegues. No te... Escondas, puto... Coño. Somos amigos, recuerda. No, 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 no. Buena, 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 buena. Ay, lo he matado, lo he matado. Buah, tío. Me he quedado sin nada. La neta. Cuatro espinelas. Cuatro espinelas. ¿Y qué hago? Qué chido. En serio, tío. ¿Esto qué es? Ay, mire. No hay cosas por aquí. O sea... Seamos claros y sinceros. ¿Qué tan difícil es este? Porque eso es otra. Eso es otra cosa que no calculo. No hay dinero, cosas. Tiene que haber cosas, tío. No, un crucifijo no. Esto no. Esto no. Hay joyas. No, joyas no quiero. Quiero punición. Ya empezamos y ya voy todo jodido, tío. Primer mod de Resident Evil 4 Remake. Y ya estoy enfadado. Y jodido. Y una trampa aquí. Menos mal que no he venido antes por aquí. Que ya... A ver. Oye, este hermano tenía nucecita. ¿O qué? ¿Ya se la han quitado? No hay... Joder, yo creía que iba a haber munición en sitios insospechados. Venga, que sí. Me gusta como vistes, lión. ¿Vale? ¡Eh! Buonero. Este está aquí. ¿Tú no sueles estar aquí? Por favor, dame algo. Dame, hermano. Te quiero. Negucios con el buonero. Peticiones del buonero. Venga. Pero no tiene nada para que le compre el tío mierda. Y no te... Pua, loco, tío. Para reparar el cuchillo, cuatro mil. Vale. La llave la puedo vender, eso sí. Ya tengo mil. ¿Puedo vender algo más? Dios, amigos. No, que... ¡Eh, eh, 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 eh! Vale. Vale, vale. Vale. Ha cambiado todo. Cambian cosas. Esto me gusta. Ha cambiado porque antes no podía comprar un spray pod. No tengo balas, tío. Ni cuchillo mierdoso que apenas hace nada. Voy a morir. ¿Y cómo... ¿Cómo se supone? ¿Qué pasa? ¿El primer motor sierra si hay que pasar de su puta cara? No sé, no sé. No entiendo. No entiendo este juego. No entiendo las cosas de este juego. Oh, Dios santo. El Leon, el Leon Kennedy. El Leon Scott Kennedy. Esto, por los cuervos, esto lo voy a matar. Como no sé con la mirada. Con rayos láser en los ojos. Ay, gracias. Dieciséis balas. No hay nadie aquí, ¿no? Es que ya no sabes, ¿eh? Lo bueno... Que voy a guardar siempre. Por cierto. ¡Ándale! Tengo esto. La Sentinel-9. ¿La puedo poner? En el... Sí. ¿Sí o no? Sí. Póntala. Cool Shaker no porque usa ahí una munición que es la escopeta. Pero claro, escúchame. Pero tú... ¿Pistola personalizada? Y la he recargado. También tengo ya más luces. ¡Mira! Miren esto. Esto es mi partida de PC. Recién empezada. No tengo nada desbloqueado aquí. Nada. Es normal. El dinero no está desbloqueado. Qué raro. Mejor. Más reto, vieja. Jódete. ¿He guardado? ¿Qué hora es? Sí, he guardado. Se viene mil guardados por partida. Por cierto, me voy a poner el arma. Acceso rápido aquí. Porque me gusta tenerla... Así. Voy lento, ¿eh? No porque esté jugando un reto de solo andar. Mira, se escucha la puta motosierra. Autoguardado. Sí, joder. Lo que no sé es si hay objetos por ahí. Normales. Si mato a los cuervos... Si mato a los cuervos, ¿me darán cosas? Aquí... Por cierto... Por cierto... 12. Ah, vale, bien. Dan más o menos bien de munición. Es que, mira, este tiene... 1 con 1 de potencia. Pues eso, a la larga... No tengo la voz hoy, tío. Tengo la voz últimamente. Por cierto, no sé. He estado sin grabar una temporada. ¿Cómo que pi, 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 pi? Ándale, no mames, güey. Está cabrón. Pero esto tiene que ser usado para el motosierra. Ahí veo uno normal. Pero eso no es motosierra. Aquí veo trampas. ¡No, no, no, no! ¡Eh, perra! ¡No, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Me vio la perra? ¡Ah! No sé cuántos son. Tengo una planta por ahí. ¿Debía usarla? No. ¡Ah! Me lo merezco. Voy a morir. Vale. ¡No! ¡Quería hacer eso, pero lo hice! ¿Quién está en el suelo como perris? ¡Eh, eh, eh! ¡Shotgun! ¡No, no, no! ¿Qué hacéis? ¡Hijo de perrilla! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Mátalo! La hermana Vela. ¡Mátalo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Vale, bien. Me está gustando el modo, ¿eh? Está chido. ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Hostia, hay un cuchillo! ¡Madre mía! Hay objetos por ahí. Eso me gusta también. Vale, vale, vale. ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, no, no! Déjate, déjate. Déjate de mierdas, Leon. Leon Scott Kennedy. Está bien cabrón. ¡No, me da tiempo! ¡No, me da tiempo! Creo que no me da tiempo. ¡Ay, ay, quédate ahí! La camioneta me ayuda. ¡No, no, no, no! ¡Cabeza! ¡Cabeza, cabeza! ¡Perra! 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 Hay veces que el cuchillo en vez de quitarle 80 le quita 120. ¿Lo habéis visto? ¡No, no, no, no! ¡Hola, qué guapo, ¿no? ¡Llave pequeña, tío! ¡Qué guapo! Pues nada, amigos, a ver, no se ve a la máxima calidad del mundo mundial porque a finales de año tengo que cambiar mi computadora, mi PC de ley, sí o sí. Pero pues, amigos, yo creo que por ahora no me está dando muchos problemas de rendimiento y eso me pone contento y feliz porque puedo otorgaros este mod. ¿Hay más cosas que alguien sabe? Hay más objetos. Tengo que mirar bien, ¿eh? Pero me ha dejado sin nada, tío. Eso no me gusta. Intento pegarle en la cabeza. Tengo que usar más el cuchillo. Aquí hay una trampa. Esta trampa sí, ¿no? ¡Trampa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Big! ¡Ah! Está bien enfadadote. ¡Un forastero! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? Dios. Pólvora. Me va a ayudar, por cierto. Esto aquí creo que es lo mismo. Puede ser. Cegadora. 14 balas. Tío, pero... ¡Guau! A ver. Ok. Munición de pistola. Ah, no tengo. Para hacer... Tengo una mierda. Aquí hay otro guardado, eso es lo bueno. O sea, dos motosierris y no hemos hecho nada más que empezar. Me he puto guardado, menos mal. Ay, no mames. No mames, güey. Esa ancianita es dulce. Como el pan dulce. Venga. Está... Los pollos ahí. Vig, vas a morir. Vas a morir. Vig. Joder, ¿qué? ¡Ah, me ha visto! Aquí vamos. No me he preparado para nada. Ay, hostia, ven rápido, eh. Ven rápido. Su pinche madre. Me gusta no tener cuchillo. Tengo una escopeta que no es muy útil. No sé si debo hacer esto. No tengo ni idea. Estoy jugando de... Yo los mods los juego de primera. Si alguien quiere darme algún consejillo, que sí, que sí. Madre mía, me van a dar por culo. Manda por culo. Que manda por culo. Tranquilos, tranquilos. Chicos, chicos, chicos. ¿Aquí qué hay? ¡Ah, un riflesito! ¡Buah! Te ponen aquí el riflesito. Si te ponen ahí el riflesito, que te chinguen. Oye, ¿tú por qué no te has ca... Hija de perra, no, tío. Pero si le he dado... No me... No mames. No mames. Y solo quiero pillar el premio. ¿Qué es esto? La mía telescópica. ¿Puedo tocar la campana? Voy a morir. Voy a morir, sí. ¡No, tío! Nada, esto lo voy a tener que cortar encima. Está muerto, porque luego YouTube se pone... O sea, lo que yo tengo entendido... Lo que yo tengo entendido... Continuar, por supuesto. Es que... Si te dan el rifle y te dan la mira, es que te puede saltar esta parte. ¿Entendemos? ¿Entendemos el juego? O sea, tú te saltas esta parte. A ver esa perra si no me ve esta vez. ¿Entendieron el juego, amigos? No sé si... No sé si debo hacerlo así. No sé si es lejit. ¡Eh, eh, eh! Antes me había andado de escopeta, cabrones. Muere, puta. ¡Eh, mi... Ni de mi puta! Munición de riflecillo. ¿No creéis que es eso? ¿O qué creéis vosotros? No sé, lo que tuvieras. Yo creo que sí. A ver. Porque yo ahora hago así. Me meto por aquí. Creo, ¿eh? Me meto por aquí. Mira, telescópica. Rompo esto, no debiera haberlo roto. Granada de mano. Pillo mi riflecito sexy. ¿Dónde está el riflecito? Espérate. Voy a ponerlo... No sé, ¿eh? Yo pienso que quizás sea así. Hago así. No mames, he gastado un rifle. ¿Por qué sí? ¡Nah! ¿En serio? Qué hijos de perra. No puede ser. No va, no funciona. O no le he dado. No. ¿Cómo se...? Sí. Estoy... Estoy desentrenado en esto de... ¿Y por qué se guarda? ¿Y por qué se guarda? ¿Habéis visto que se autoguarda? No mames. ¿Pero por qué esta vaina? No lo entiendo. ¿Qué me dan? Por cierto. No dan mal... No dan mal las cosas, eso sí. O sea, está hecho... Hijos de puta, tío. Está hecho para joderte. No le puedes dar a la campana. Qué cabrones. ¿Por qué corréis tonto? ¿Tengo algo? No. No. Voy a morir. Mejor. Dios. Tapu. No estoy acostumbrado. Ni a este mod, ni a este juego. Va a estar chido, amigos. Está cabrón, eh. Está bien cabrón. No, no funciona. Entonces. ¿No funciona el famoso truco de pegar a la campana con el rifle? Por lo menos. Espérate un momento. Cargar partida. Ah, autoguardado. Sí, bueno, puedo hacer. Lo voy a probar otra vez más. No creo que haya fallado. Simplemente lo que creo es que no va. Recursos P. Le quita 7999. ¿Por qué 7999? ¿Por qué 7999? No, no, no. Para arriba, para arriba. Voy a intentarlo otra vez. Another way. Another way. Y another try. No, no es way, no. Es el mismo way. Way, way, way. No creo. ¿Lo han cambiado todo? A ver. Ahí está la puta campana, ¿vale? Nah. Nah. No, no le da. Lo han quitado. Para este mod. Creo yo. Sí. Vale, pues nada. Vamos a pasar a esta zona normal. Matando a todos. Porque este truco de la campana no lo han parcheado. Porque lo hice. Por cierto, estoy preparando un vídeo. De trucos no parcheados. Este truco no lo han parcheado. Simplemente que para este mod, pues, no sé cómo. Pues lo han quitado. La magia del mod. ¡Parad, por favor! Por favor, munición de escopeta. No, no, no vale. Mueve, perra. Y ahí, viste, comentarios machistas. Perra. Pero cuando llamo hijos de puta, cabrones. Y huevones a los otros, no pasa nada, ¿no? Y ahí, viste. Estás bien machista. Hoy es mi día de suerte. Recursos P. Escopeta. ¡Ah! No me hagáis daño. Por favor. Esto va a estar chungo, ¿eh? Mira telescópica. Que vendrá bien. Pero... Buah, soy muy nube en este juego. Bueno, muy nube. A ver. Relativamente nube en este juego. In this to you. Sí. Controles en todo. ¿Tengo algo para hacer yo? A ver. Con un poco más, tengo más escopeta. Así que me voy a esperar. I'm gonna wait. ¿Quién viene por aquí? ¡Ah! Puto. 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 ¡Hala, puto! ¡Hala, puto! ¡Ah, puto! ¡Puto! 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 Ni me acerco, ¿eh? Lo que hay. ¡Eh, lo que hay! Espera, espera. ¿No tengo esto puesto? Se van a caer, se van a caer. ¿Os vais a caer? ¿Os vais a caer? Ay, no. Se cayeron. No se siente nada. ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh! ¡Qué perra! No le ha hecho nada. ¿Qué hago yo por aquí? No sé. ¡Ah! Toma por culo. Los pollitos. Los pollitos. Vámonos. Por cierto, ¿qué tal si me pongo esto en acceso rápido? No, si lo almaceno me muero ahora mismo. Ahí está. Los pollitos. Chiquititos. No mames. Salen de todos lados. ¿Qué hago yo? Por aquí. ¡Ah, el perro! ¡Un perro! ¡Pero qué hace un perro aquí! Hijo de su puta madre. No es seguro el... Joder, este mod está cabrón, ¿eh? Quiero llorar, pero no puedo. Porque tengo que pasarme esta parte. Dios mío de mi vida. ¿Cómo hago yo para pasarme esta zona? ¡Ah! 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 ¡Pesetas! Allí está. ¡Eh, tú! Esa es la última vez que me esquivas. Madre mía, loco. ¿Bomba? ¿Qué me da, qué me da? ¡Oh, dinero! ¡No! Voy a morir. ¡Wow, loco! ¡Ay, el fío! Esto, amigos, es el mod Berserker. ¿Os gusta? ¡Joder! Si os gusta y queréis más, ya sabéis. Pedidlo en la cajita de comentarios, porque esto... Esto va a costar, amigos. Esto va a costar. ¡Oh, Dios mío!